Muy buenos días, que poquito le gusta al señor Pedro Sánchez pisar la calle. Y es que claro, cada vez que sale, cada vez que va a un acto público, pues se demuestra. Y ayer en un acto vitivinícola en Ciudad Real, pues claro, pasó lo que pasó. Y el Congreso, muy chulo, muy prepotente, llamando fracasado a uno, llamando mancantes a los otros. Pero claro, amigo, el que se debe creer, el líder, la última cova cola del desierto, pues resulta que se dio de brutas con la realidad. Y es que la gente no lo quiere, sinceramente. La ciudadanía está hasta los mismísimos webs de su sanciedad. Un tipo que vive, insisto, vive fuera de la realidad, y no me extraña, vive concretamente a varios miles de pies fuera de la realidad, porque él, su vida es estar en el Falcon, ir de aquí y allá, y no pisar suelo. Y cuando pisa suelo, cuando pisa tierra, cuando tiene que mezclarse con el resto de los ciudadanos, ¡ay, amigo! Ahí vienen los males, ahí vienen las chifladuras, claro que sí. Te chiflan, Sánchez, pues sí, porque sí, porque tienes al país como lo tienes, y tú todavía debes de pensarte que eres la última maravilla, o la única maravilla del mundo mundial. ¡Desengáñate, Sánchez! Es que es lo que hay. Tú vives en tu mundo burbuja, pero es que tu mundo burbuja no es precisamente el de millones y millones de españoles que están, insisto, hasta los mismísimos webs de tus medidas, que lo único que están haciendo es empobreciendo a los ciudadanos españoles.